A propósito de la capital, hay que mencionar el reciente pronunciamiento de la directora del DAPRE, de Laura Sarabia, y lo ha hecho a través de su cuenta en X. Ha dicho, entre otras cosas, ya vamos a resaltarlo rápidamente. Hoy debemos tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron, que lo hicieron con todas las garantías y pudieron expresar su descontento. Repito, entonces, Trina Laura Sarabia, hoy debemos tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron, que lo hicieron con todas las garantías y pudieron expresar su descontento. Esta es una semana que como gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica. Es el mensaje que publica a esta hora Laura Sarabia y que da un poco, digamos, idea de lo que podría pasar, de las decisiones que podríamos esperar también por parte del presidente Gustavo Petro en las próximas horas luego de esta jornada de hoy. Un poco de lo que analizábamos, cuál sería esa posición más sensata luego de escuchar al pueblo en las calles, ese pueblo que normalmente convoca al presidente Gustavo Petro cuando corresponde en su caso.